Estimados amigos, hoy quiero hablarles sobre el deterioro de la paz en México. En los últimos días, a raíz de las campañas electorales, hemos escuchado continuamente la promesa sobre paz y tranquilidad para los próximos años. Un ofrecimiento que parece solo sustentado por el ánimo de lograr votos y no en posibilidades reales de recuperar un ámbito armonioso para la vida en sociedad. Es un hecho que día con día se incremente el número de personas desaparecidas, la inseguridad, la violencia, la corrupción e impunidad en prácticamente todo el territorio nacional y son problemas que no paran de crecer gracias a la complicidad e indiferencia de los servidores públicos y grupos de poder. ¿Por qué habremos de creer a los candidatos que lograrán recuperar la paz social? Los discursos sobre la paz no bastan para alcanzarla. Para garantizar a los ciudadanos un ambiente adecuado en su desarrollo y convivencia, se requiere atender al menos cuatro aspectos básicos, seguridad, educación, empleo y salud. En todos tenemos los agos históricos, pero en el caso de la seguridad, afecta directamente a nuestra posibilidad de sobrevivencia en el plazo inmediato. El 2017 fue el año más violento del que se tiene registro en México, con cifras de más de 29.000 víctimas por homicidio, las cuales representan niveles máximos con un incremento del 25% anual, cifra en verdad escandalosa e incluso comparada con 2011, un año considerado como el más violento de la política seccional de la guerra contra el narcotráfico. El nivel de paz en México experimentó un deterioro del 10.7% en comparación con el año anterior. Aunado a esto, 25 de los 32 estados del país sufrieron un deterioro en el mencionado nivel de paz. Según el informe más reciente del Índice de Paz México, que realiza el Instituto para la Economía y la Paz, solo siete estados mejoraron en el indicador. Yucatán, como la entidad más pacífica del país, seguida por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas, todas estas, con excepción de Coahuila, mejoraron sus niveles de paz durante 2017. Entre las entidades menos pacíficas se encuentra por primera vez Baja California Sur y le siguen Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. La inseguridad y la violencia afectan la vida económica y la cohesión social. Recuperar la tranquilidad que algún día tuvieron las ciudades debe ser parte de los principales objetivos para que pueda haber desarrollo social en el país. No como parte de una campaña electoral, sino como política pública que se traduzca en estrategias y programas transaccionales y en la conciliación de voluntades de todos los sectores y niveles gubernamentales y sociales. En cuanto a la confianza en las instituciones de seguridad pública, solo el 18% de los mexicanos les tiene un alto nivel de confianza, lo cual comparado con los índices anteriores representa el nivel más bajo desde 2012. Cabe mencionar que más de la mitad de los mexicanos, el 64%, percibe a las instituciones de seguridad pública como corruptas y el 70% piensa lo mismo de los jueces. En México se gasta el 1% en cuestiones de seguridad interna y del sistema judicial, cifra que equivale al 60% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para darnos una idea de la situación en la que estuvo el país el año pasado y el impacto económico de la violencia fue ocho veces mayor que la inversión pública en salud o siete veces mayor que el presupuesto en educación. El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia en 2017 fue el de homicidios con 46% del impacto total, seguido de delitos con violencia como violación, robo y asalto, que representaron el 40% del total. El índice, además de proporcionar datos estadísticos de la situación en el país, también hace algunas recomendaciones. Por ejemplo, señala que la guerra contra las drogas no es una política pública viable para lograr la paz y menciona la necesidad de una estrategia más amplia que atienda aspectos causales de la ilegalidad. Los datos y análisis que se elige el Instituto para la Economía y la Paz son elementos para los hacedores de políticas públicas. Hay información, hay sugerencias, pero no habrá resultados si solo se habla por la paz y sin que en el futuro se realicen trabajos conjuntos para conseguirla. Hasta la próxima semana. Como siempre, agradecidos. Muy amable. Gracias. Gracias a la doctora Ruth Padilla.